¡Ostras y mejillones! Tenemos a Saber, que ya está haciendo algo raro. ¿Qué es esta bizarrea? Bueno, lo vamos a averiguar en breve. A Saber jugando contra Mind. Mind, jugador de muchos años. Saber, jugador nuevo. No sé si Saber llegó a entrar en alguna ASL. Pero Mind es un jugador recontra antiguo y su logro más importante últimamente fue llegar a la final de la ASL de número que no me acuerdo. Que jugó contra JYJ. Ahora ha sido ASL 13, algo así, o 14. Bueno, en este mapa, como en todo mapa de dos jugadores, la amenaza de 4 pull es muy real. Así que muchas veces, a veces... Valga la redundancia, muchas veces, a veces. Muchas veces los Zergs mandan un drone así temprano para molestar al ECB que hace la barraca. Así que el Terran se lo tiene que tomar muy seriamente. Porque acá se puede venir un 4 pull, que no es el caso. Pero yo creo que es un mind game. O sea... Mind game contra mind. Juego de palabras. Porque, o sea, el Zergs le puede estar haciendo creer que está molestando para hacer un 4 pull, pero resulta que después nada que ver. Entonces el Terran, teóricamente, tomaría medidas defensivas exageradas. Y terminaría quedando atrasado económicamente. Esa es la idea de hacer lo que hace Saber. Acá Saber quiso hacer un gas para después cancelarlo. Lo cual hace que su drone quede al 100% de vida. Pero a último momento no lo pudo hacer. Ahí está, al 100% de vida. Porque hizo la hatchery o alguna otra estructura. Así que no tenía suficiente mineral. Ahora, hay que tener en cuenta que hacer esto no es gratis. Te cuesta 25 de mineral. O sea, tenés que gastar 100 para hacer el gas. Es como una inversión inicial. Luego se cancela. Y el juego te devuelve el 75%. Es decir, te devuelve 75 de mineral. Bueno, acá evita que eso ocurra. Como para que el drone no siga cauteando. Para mí no vale la pena. O sea, qué sé yo. Fue medio raro. Porque Mine también tuvo que gastar 25 de mineral para evitar esas jugadas. Es raro. Esas cosas, la verdad, que en el Pro no se ven mucho. Y más siendo Mine, ¿no? Un programmer de altísimo nivel. Saber es bueno, pero no tan bueno. Mine, sí. Mine es buenísimo. En fin. Termina siendo una apertura normal. Al fin y al cabo termina siendo algo más o menos normal. Ahora Mine, curiosamente... Ok. Gas temprano para hacer Ebay. Así que vamos a tener el build 4 barracks más 1. Catapultas y catapultos. Ese va a ser el build de Mine. El estilo de juego de Mine, en general, es muy sólido. Así que no creo que vayamos a ver alguna jugada súper extraña de él. Y Saber, bueno. Saber es un semi-pro. Mucha información no tengo de él. Ya lo he casteado antes. Su nivel es bueno, pero como digo, por ejemplo, en la actual ASL no entró, no clasificó. Mine, en cambio, sí. Así que es un semi-pro. Y bueno, de lo que he casteado de él, también bastante estándar. No le veo un estilo muy definido todavía. Tampoco lo he visto jugar tanto. Y bueno, Mine es un jugador viejísimo, con muchísimos años de experiencia, jugando al más alto nivel de StarCraft. Siempre ha sido uno de los mejores Terrans del mundo. No siempre ha estado activo. Ha habido años donde no ha estado a full. Como si ha estado, por ejemplo, Light. Light siempre estuvo jugando. Para poner una comparación, o sea, son los dos jugadores de la misma época, pero uno estuvo siempre jugando y otro no. Y bueno, la verdad que en los últimos años me sorprendió cuando volvió Mine, porque volvió con mucha fuerza. O sea, se veía como, no sé si retirado, pero por lo menos de la escena fuero más alta, no lo vi, no lo volví a ver. Y después regresó hace un año, dos años, con una fuerza terrible. Llegó hasta una final. Eso me llamó mucho la atención, me sorprendió mucho. Pensé que no iba a volver más. Bueno, acá tenemos las cuatro barracks que decía, del build cuatro barracks más uno. Últimamente, nada que ver con esta partida, ¿no? Pero se me vino a la mente, al cliquear la Academy, hace poco el jugador Royal estuvo probando nuevos builds que involucran hacer el rango de Marine antes que el Steampax. Lo cual fue siempre considerado una locura, o sea, el Steampax siempre se hizo primero. Pero bueno, he visto unas partidas donde Royal ya son un poco viejas, ¿no? Ya tiene unos meses. Tampoco son tan viejas, tendrán, no sé, tres, cuatro meses. Bueno, Royal hace el rango del Marine, jugando contra Zerg. Y la verdad que no parece tan malo, ¿eh? No parece tan malo. Y lo vi ganar, lo vi ganar contra Zerg de alto nivel, como Queen. Con el rango primero de Marine antes que el Steampax. Así que es tan aberrante. Es tan malo hacer primero el rango antes que el Steampax. La práctica ha demostrado que no. Pero bueno, la cosa es que no lo volví a ver hacer eso, ni a nadie más. Tampoco Royal es un jugador que yo mire mucho. Pero sí miro a otros Terrans, como Light y Rush principalmente. Y ellos no lo hacen. Así que es algo que no... De momento, no es algo popular. Algo que me acordé y me pareció interesante mencionar. Bueno, este build... No es muy... O sea, el build del Terrans no es muy popular en este mapa. Por el tema de los puentes. Es un build donde se tiene la mejora de más uno muy rápida. Seguida por la mejora de más uno de escudo muy rápida. Y se mete mucha presión de Marines. Y luego, por lo general, se pasa a doble Star por Bezel. Pero bueno, el punto clave de este build es tener mucha mejora. Y mucho Marine muy temprano. Para tener presencia en el mapa en los primeros minutos de la partida. Y obligar al Zerg a sacar una defensa bastante importante. Porque si no, se muere. Básicamente, esa es la idea de este build. Y bueno, digo que por lo general no es muy popular en este mapa. Porque es muy difícil atravesar los puentes. Tanto estos puentes del lado de la base del Terran. Como estos otros puentes del lado de la base del Zerg. Entonces, como ahí hay un cuello de botella muy importante que el Zerg aprovecha con sus mutas. Fíjense que justamente está esperando en la zona de los puentes. Por eso este build es como que... En este mapa no anda tan bien como en otros. ¿Dónde funciona bien? En mapas como por ejemplo Apocalypse. Donde hay mucho espacio para maniobrar. Y casi no hay cuello de botella. Prácticamente no hay. En ese mapa sí es muy popular. El build 4 barracks más 1. Muy buena jugadita acá de Mind. Dando toda la vuelta con 2 marines. Y se bajó 2 drones. Muy bueno. Eso es algo que le gusta mucho hacer a Light. También. Esa jugada de mandar 2 marines. Y yo sé que muchos van a preguntar. ¿Y vale la pena perder 2 marines para matar 2 drones? Sí. Absolutamente sí. Si mataban un solo drone, también. 2 marines por un drone. 100% en estas circunstancias vale la pena. Sí señor. Doble Starport Bessel. Todo muy normal. Todo muy normaloide. Estamos esperando la eBay. La segunda eBay para que... Ahora se termine la mejora 1 de escudo. Y vamos a pasar a 1-1 de mejoras. 1 de ataque y 1 de escudo. El ser cuenta con más 1 de ataque en sus palomas. 0 de ataque y 2 de las... Para acá. Un drone. Otro más. 2 drones. Perfecto. Perfecto. Viene metiendo muy buena presión acá Mind. Y si los Lurkers no salen a tiempo. Que sí van a salir a tiempo me parece. Zyber va a sucumbir porque son muchos los marines. Pero los Lurkers salen a tiempo. Fíjense como decía hace un ratito. El abuso que realizan los Pterodáctilos acá en el puente. Es terrible. Es terrible. Los marines salen de a 2 o 3. Entonces ahí los mutas se aprovechan. Ahí como que se propasó un poco. Se pasó un poco de la raya Mind. Creo que perdió demasiado. A este punto ya están iguales. En mi opinión. Después de haber perdido esa cantidad de marines ya están iguales. Porque al perder los marines. Es como que ya no tiene capacidad de presión. Y al no poder presionar. El Zerg ya juega más tranquilo. Ya puede hacer más drones. Puede agregar otra hatchery. Tranquilo. Se entiende. Si el Terran todavía tendría a sus marines vivos. Es como que la amenaza. Siempre está ahí latente. Cuidado señor Zerg. Que si no coloca defensa. Lo voy a matar. Entonces si el Terran. Estoy poniendo un caso hipotético. Para que se entienda lo que voy. Si el Terran tuviera el doble de marines. El Zerg podría ir por ahí. En vez de hatchery. Tenía que haber puesto un Sanken. ¿Entienden? Por ahí viene la cosa. Cero de mejora para los Lurkers. 1-1 para el marines. La segunda eBay. ¿No hay segunda eBay? Ajá. Bueno. No hay segunda eBay. Así que no vamos a tener mejoras. 2-2. Para los marines. Vamos a tener mejoras 2-1. El tema de la segunda eBay. Es que gasta mucho gas. O sea. Por lo general. Si se va a jugar a doble eBay. Hay que cortar momentáneamente. Uy. Otras las puentes. Dios mío. Qué bien que está haciendo. Este. Saber los mutas. Acá en el puente. Como decía. Por lo general. Si se va a hacer mejora. A doble eBay. Hay que cortar la producción. De. De. De bezels. Momentáneamente. Porque no alcanza el gas. Para hacer mejoras. De doble eBay. Y. Mantener. Producción constante de bezel. Entonces el Terran. Tiene que elegir. O hago producción constante de bezel. De doble Starport. O. Priorizo las mejoras. Y juego a doble eBay. Eso ya. Este. Depende de la situación. Y del gusto. Yo diría que lo más popular. Es jugar a doble eBay. Pero no está mal. Jugar a una. No es que esté mal. Es más popular. Jugar con dos. Siempre se prioriza. La mejora de ataque en marine. O sea. A partir de que se empieza. El más uno de ataque. Sea en el timing que sea. Que el Terran haya elegido. Si es muy importante. Es que el más uno de ataque. Llega seguido por el más dos y más tres. Ininterrumpidamente. Eso sí es muy importante. Enseguida hay que hacer más dos y más tres. Ahora el escudo no es tan vital. Tercera de Mind. Y la verdad que Mind. Vamos estando por acá. Por allá. Por acá. Por allá. Ha avanzado bastante. En la base del Zerg. Ahora. Le hizo un daño. Lo suficientemente significativo. Todavía no. Pero casi sí. O sea. El Zerg tiene mucho drone. Tiene mucha hatchery. El tema es que no tiene ejército. Ese es el problema. O sea. Saber no ha sucumbido. Pero yo creo que está a punto de sucumbir. Porque son muchos vessels. ¿Cuántos vessels? Cinco vessels. Un montón. Y dos más acá. Y va a pasar a tanque. Yo creo que Saber está a punto de ser eliminado. Ya el Terran tiene mucho control. La situación. Muchísimo. Y Saber realmente. No tiene ejército. No tiene ejército. Saber intenta estabilizar la situación. Con unos Dark Swarm. Pero se le viene. Se le viene mucho. Es mucho vessel. Es mucho vessel. Mucho irradiar. Por más que saque y saque y saque el Earth Credit Filer. Los irradiares se lo están comiendo. Ya está la mejora de más dos. De ataque para el Marine. Saber tiene más uno de caparazón. En las unidades terrestres. Y ya creo que estamos cerca del final. Catapultas y catapultos. No hay energía en los vessels. Y acá. Sí tenemos energía en dos vessels. Y radiadura en Defiler. Y Saber fíjense que. Solamente reponen lo que le matan. Pero nada más. Su ejército nunca crece. Es siempre igual. E insisto con el tema de los vessels. Son cada vez más vessels. Así que por más que siga sacando el Earth Credit Filer. Van a seguir cayendo con los vessels. Y tampoco le da para hacer mucho Scourge. Porque no tiene gas. GG. GG nomás. Victoria para Mind. ¡Gracias!